Es muy importante para mí, ya que en exactamente dos minutos, en un minuto y medio, se empiezan a vender los boletos para la gira de Jaripeo Sin Fronteras 2021 USA. Se pueden meter a Ticketmaster o a LiveNation.com y ahí pueden comprar sus boletos, maestros y maestras. Falta un minuto para que los boletos salgan a la venta, exactamente en un minuto, un minuto más, un minuto más. Y vamos en camino hacia una conferencia de prensa para dejar saber a todos los amigos de los medios tradicionales y digitales esta noticia que empieza la venta de los boletos para nuestras fechas por acá, por la Unión Americana. Para México ya están los boletos a la venta. Para México están los boletos a la venta en ciudades como León, Guanajuato, Torreón, Coahuila, Aguas Calientes. Muy próximamente anunciaremos también cuándo es la fecha de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad de México y de varias ciudades más, en Ciudad de México, porque está muy grande la Ciudad de México. Y nos vamos a presentar con diferentes conceptos. Tenemos un concepto que se llama Los Aguilar, que vamos a estrenarlo ahora en julio acá en el estado de Texas, en Estados Unidos, y ya están a la venta los boletos en este momento. Hace un minuto están a la venta los boletos. Bravo. No pensé sinceramente que pudiéramos llegar a este día. No lo pensé. Tanto miedo, tanto rollo. Durante un año y cachito de no trabajar, de no hacer shows. Pensé que no llegaría este día, pero ya llegó. Ya llegó y quiero agradecer a todos, a todo mi equipo. A toda la gente que no desistió, a toda la gente que ha seguido trabajando en estos meses tan difíciles. Y para nosotros también no ha sido fácil agradecer públicamente a mi familia, mi esposa, a mis hijos, que son clave en esta aventura. A toda la gente cercana que ha estado con nosotros, los caballerangos, los técnicos, a todos los administrativos, legales. Es un pequeño ejército el que en este momento se vuelve a echar a andar y que es muy significativo. Así que seguimos adelante, maestros y maestras. Saludos, solidarios y con todo nuestro cariño y respeto al pueblo colombiano. Nuestra solidaridad siempre, siempre será con el pueblo. Todo el tiempo será con el pueblo. Y le mandamos la mayor de las buenas vibras a todo Colombia. Esperando que pronto haya una solución pacífica y en beneficio del pueblo. Lo mismo a toda la gente que está sufriendo por el terrible accidente donde murieron tantos inocentes en Ciudad de México. Y espero que se lleve a sus últimas consecuencias esta situación y ver culpables, ¿verdad? En fin, la vida tiene que seguir y se tiene que aprender. Yo no sabía que íbamos a estar vivos después de esta pandemia y que íbamos a regresar a trabajar, pero así es. Todavía falta. Y si hay una cosa que se aprendió en la pandemia es a no dar por hecho nada. Así que vamos hoy a anunciar nuestros planes. Y si Dios quiere, se llevarán a cabo. Y si Dios no quiere, pues no, se llevarán a cabo. Pero vamos a anunciar nuestros planes. Ahorita. Así es que saludos a todos. Con mucho cariño. A todos los que se conectaron. Gracias. Y nos vemos muy pronto en su ciudad. Bye. Va con audífonos el güey. Albuquerque, New Mexico, muy probablemente vayamos también. Vamos a ir sacando fechas conforme vayan saliendo y... A ver, Codidio Centenario. Codidio Centenario también. No, es que, perdón, hay mucha gente que he visto. Amigos, conocidos, etcétera, socios, que están en live, pero no los he podido saludar. Entonces, ¿esto está roto? No, es como una línea. Ah, claro. Bueno. Cállate. Ángela. Ok, bueno, ya están a la venta los boletos. Nos vemos. Al rato vamos a uno de los recintos donde estará tocando la familia Aguilar y su espectáculo. Desde ahí haremos otro live al rato. Y es que pendientes, pendientes de la cuenta de Ángela, pendientes de la cuenta de Leonardo, pendientes de esta cuenta, estaremos haciendo lives durante el día porque vamos a hacer muchísima promoción, muchas entrevistas.